El pintor Alexis Pantoja volvió a ser protagonista de una importante acción cultural al donar las obras de su serie Vallamesa para embellecer la ciudad de Bayamo. Las creaciones representadas en gigantografía se colocaron justo en la transitada esquina de Amado Esteves y carretera central. El original de estas obras que desde ahora engalanan la céntrica vía Vallamesa se realizaron en el año 2013 y con la técnica óleo sobre lienzo. Cuando se hizo este proyecto enseguida pensé que es mejor que utilizar una de las series que estoy desarrollando que es la serie Vallamesa, que es una de las historias más bellas que tiene la ciudad y probablemente creo que hay pocas o casi ninguna ciudad tiene, o sea, hay una mujer sobre la que gira todo un mecanismo de ideales y cosas como es el caso de Luz Vázquez, la Vallamesa. Entonces para hacer esta primera experiencia, qué mejor que haberle rendido un homenaje. El emplazamiento de esta valla forma parte de un proyecto puesto en marcha por el Consejo de las Artes Visuales en este territorio del suroriente cubano. El mismo tiene como objetivo embellecer zonas urbanas de la provincia con obras de reconocidos creadores granmenses de las artes plásticas. Es una fortuna que finalmente una de las intenciones que tenemos hace mucho tiempo porque es tratar de llevar el arte que tenemos los artistas en la ciudad que podamos socializarlo a través de diferentes medios y posibilidades. Esto aparte es un simple tiento que hacemos dentro de una larga manera que vamos a tener el mundo de los artistas, esta vez en este caso las reproducciones, pero también pensamos hacer obras tipo murales, esculturas, o sea, es toda una movida en la que la intención es estetizar la ciudad, o sea, dotar la ciudad de lo mejor de arte y la cultura para que se engalane y tenga otro tipo de visualidad y que finalmente nos sintamos orgullosos de la misma y por qué no para que la sociedad conozca a sus artistas, no solamente el artista, también la obra que hacen los artistas y que hay un tipo de conexión emocional, afectiva y por qué no de conexión con el artista. Como esta, otras pinturas de Alexis Pantoja adornan la ciudad monumento. Ejemplo de ello son las realizadas en el piso marmorio del primer tramo del Prado Bayamés, ubicado en la avenida Rafael María de Mendive. Piezas que permanecerán allí, alegrando el paso de quienes transitan por el lugar y mostrando el talento de los artistas visuales de nuestro país. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.